Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, pues ahorita vamos a abordar un tema muy importante como son los derechos de actor y propiedad intelectual en el mundo digital y para ello pues tenemos a la abogada Heysel Bojorge, pues que nos va a hablar un poco sobre este tema, en qué consiste. Buenos Días Heysel. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, es un mundo en el que estamos más conectados, que tenemos más acceso a la Internet, pues también estos son temas muy, muy importantes. En un momento pues se pensó que los derechos de actor y de propiedad intelectual iban a pasar a un segundo plano o no iban a tener la misma relevancia que han tenido a lo largo de los años desde que se inventaron las normas, desde que se inventó todo, desde que se creó todo este conglomerado legal. Pero la realidad es que el mismo avance de la tecnología y la misma forma en la que nosotros trabajamos también con tecnología, más bien lo que ha hecho es fortalecer la importancia de tener estos derechos, de poder tener la propiedad intelectual, los derechos de actor cada día más actualizados, ¿verdad? Ahora, pero ¿por qué es importante, digamos, tener pues esos derechos de actor? Bueno, para comenzar es muy importante tanto para empresas como para las personas a título natural, ¿verdad? Porque recordemos que los derechos de actor conllevan muchas aristas importantes, ¿verdad? Primero tiene una parte de protección de todo lo que es lo intelectual, ¿verdad? Y por otra parte, lo económico, que es lo que vos podés recibir a través de la comercialización o la distribución de todo lo que uno crea, ¿verdad? Ahora, en este caso, digamos, si no tenés ese derecho de actor, ¿hay alguna multa? ¿Qué implica esto? Bueno, para las empresas es aún más complicado, pues porque recordemos que ahora con el uso de las redes sociales, de páginas web, de las compras en línea, de las aplicaciones también que existen para comprar en línea y todo esto, las empresas pues cada vez necesitan más creadores de contenido, necesitan personas que estén trabajando, que estén haciendo aplicaciones, ¿verdad? Entonces, todo este material que se está haciendo, todo esto que se está trabajando, ¿verdad? Necesita estar protegido, porque es una manera en la que uno se va a evitar el uso indebido de todo este material o de todo el trabajo que se ha hecho y de la misma manera puedes también seguir fomentando la innovación, seguir fomentando la creatividad, seguir fomentando también el comercio digital, que el comercio digital hoy por hoy es una realidad a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante. El tema de que esté todo el acceso en el internet, ¿verdad?, para las personas, conlleva a que, digamos, que ahora es más común el tema de la piratería en línea. O sea, con muchísima facilidad, libros, estudios, proyectos, están al alcance de todos a solo copiar y pegar, ¿verdad? Entonces, no solo eso, pues también el tema del uso indebido también de la parte artística, ¿verdad? Muchas veces terceros generan dinero a través del uso de... De la persona, de los derechos protegidos de otras personas, o sea, terceros se están haciendo cargo de la parte económica, ¿verdad? Entonces, en este tema también es importante que constantemente todos estos derechos de autor y de propiedad intelectual estén actualizados, ¿verdad? Que haya un compromiso tanto de los gobiernos, ¿verdad?, también como de la sociedad en general, de poder aprender a utilizar también todos estos derechos de autor. El poder utilizar en las redes sociales, ¿verdad?, también se da mucho de esto, ¿verdad? Hay algunas aplicaciones, algunos... Sí, algunas aplicaciones que tienen gastradores de contenido, por ejemplo, en YouTube pasa eso mucho, ¿verdad?, que tienen gastradores de contenido, entonces pueden saber si está haciendo uso indebido de un material que no es tuyo y por lo tanto no pueden monetizar. Ahora, en el caso, digamos, del autor de tal escrito, ¿puede tener algunas opciones, alternativas, digamos, en el caso de que no lo puedas agarrar, que otra persona o el tercero no lo pueda agarrar? Claro que sí. Es muy importante, ¿verdad?, poder registrar, hacer el registro de marcas, el registro de patentes, ¿verdad?, que en Nicaragua es un proceso súper fácil, ¿verdad?, pues solo cuestión de acudir a... En el MISFIC está también, está la oficina especializada para esto, ¿verdad? Y lo único que necesitamos es que cada vez que subimos en línea cualquier material de nosotros, ya sea un contenido, puede ser música, pintura, incluso el trabajo de los emprendedores también puede estar protegido, ¿verdad? Necesitas hacer el registro, obviamente, y ya lo único que necesitas es poner que tenés el copyright. Y con el copyright, pues las personas también, agradezco de usuario, ¿verdad?, de internet, lo importante es poder decir, ok, esto parte de este contenido, utilice como fuente esto, citar, y poder citar todos los copyrights también, que eso es muy importante. Es una manera de poder ir también sensibilizando a las personas en el uso correcto de todos estos derechos que tienen. Ahora, para, digamos, en el caso de tener, ¿hay algún requisito para la persona que diga, tiene que aparecer mis derechos, que sepan que yo soy el autor de todo esto? Sí, claro, está todo un procedimiento, ¿verdad?, tenés que presentarse ahí en un formulario y se tienen que presentar, en el caso de las marcas, todos los isotipos, los logotipos, los colores, el tipo de letra. Igual el contenido, pues uno registra también todo el contenido, todos los libros también están sujetos a inscripción y también a registro. Entonces, lo único que hace la persona al compartir por internet todo su material es poner el copyright, que tiene todos los derechos reservados, que es lo que le permite poder hacer uso de la distribución, de la comercialización, y en la medida, ¿verdad?, de que vayamos trabajando en poder, porque lo complicado es poder hacer el gastreo de esto, ¿verdad?, pero cada vez hay más motores especializados que se ocupan de poder hacerlo correctamente. Las empresas son una de las más afectadas en este caso, porque muchas veces cuando las empresas, una empresa hace uso indebido de derechos de autor de otra empresa o de otra persona, obviamente hay una demanda de por medio, ¿verdad?, y una demanda, tienen que pagar después cuantiosas, multas, ingresarcir todos los daños, ¿verdad?, todos los daños por los, incluso, se trata también de muchas veces de daños morales, entonces que son todavía, esos son más caros porque son más difíciles de cuantificar, ¿verdad? Entonces, al final todos, pues, estamos expuestos a esto, de que una persona que tenga los derechos de autor de un material que ha sido utilizado sin su permiso, pueda exigir, sí, una compensación económica o el reconocimiento de los mismos. Ahora, ¿más o menos de cuánto pueden ser esas compensaciones? No, pero es que eso va en dependencia, eso va en dependencia porque no hay, la ley no tiene tarifas específicas, sino que es una cuestión a criterio del juez, porque va en la dependencia de que muchas veces, tal vez por lo que genera un material, ¿verdad?, a veces el uso, por ejemplo, de canciones, en el tema de la música, lo explotaste a través de un video y, digamos, lo monetizaste, al final el dueño de la canción tiene que agresar eso. Tal vez le sacó más que el dueño. Exacto, muchas veces pasa eso. Entonces, pues, estamos frente a un gran grito, que es el poder ir mejorando todas estas regulaciones y poder ir también a la par trabajando los tecnológicos que nos permitan seguir dándole la protección adecuada y el uso adecuado también a todos estos derechos de autor y la propia intelectual. Ahora, digamos aquí en el país que tanto, pues, las personas o los que, pues, quieren inscribirse a tener su derecho de autor, pues, ¿saben?, todos esos requisitos que se tienen, pues, que cumplir. Sí, claro que sí. Las personas que están, hay, bueno, hay sectores que no, pues, por ejemplo, los emprendedores muchas veces no tienen mucha información sobre esto, pero sí, la mayoría de personas que se dedican, sobre todo las que se dedican al arte, las que se dedican también en la parte empresarial a la distribución de marcas y todo esto, el registro de marcas tiene mucho movimiento aquí en Nicaragua. Aquí constantemente en la Gaceta están saliendo todos los registros que se están haciendo, tanto de marcas, patentes, como también de derechos de autor. Ahora, digamos entonces, donde se debe trabajar un poquito más es en el área de emprendimiento, así es. Me imagino que es por lo que, pues, cada día van surgiendo, hay poca información sobre este caso. Sí, hay poca información y muchas veces, pues, hay emprendimientos que son manuales, pues, son de manualidades, son de diferentes trabajos que vienen mucho de la intelectualidad, del talento y la creatividad. Entonces, todas esas ideas son ideas que pueden ser protegidas perfectamente. Entonces, sería instar también a las personas que tienen este tipo de emprendimiento, que están relacionados con el arte, con las manualidades, con todo lo que es la creatividad, a que también se acerquen, verdad, para poder hacer estos procesos de registro, para darle mayor protección también a su trabajo. Y además que esto, evidentemente, va a continuar fomentando el comercio, la innovación y la creatividad, porque en la medida que otras personas que también están creando, que otras personas que también están trabajando en estas áreas, vean que otros están recibiendo la protección y también el pago y el dinero por el trabajo que están haciendo, entonces, más personas se van a animar a seguir trabajando en estas líneas, pues, y poder seguir haciendo esto. ¿Cuáles son esos pasos, entonces, que tiene que seguir la persona, ya sea el que tiene algún emprendimiento o el que quiere registrar, pues, sus derechos? Pues, básicamente, es tener todas las ideas claras, toda su imagen también, toda la identidad de la marca también preparada, lo que son los logos, los colores, como es el sitio que te decía, los isotipos. Además de eso, ¿verdad?, tener listos también cuáles son los procedimientos, porque muchas veces también se puede proteger la forma en la que vos trabajas un material, pues, la manera en cómo se creó, por ejemplo, este adorno que está acá en la mesa, tiene una forma en la que se trabajó, en la que se aplicó la pintura. Entonces, todo eso, tenerlo debidamente identificado para que al momento de acercarse al MIFIC, a las oficinas, ¿verdad?, puedan hacer, completar toda la información que se les pide. Porque solo completando eso, se hace, se llena el formulario, se hace, se hace un estudio, ¿verdad?, la oficina hace un estudio de toda la, que no esté, que no esté, precisamente, sea de otra marca o de otra empresa que ya tiene este tipo de trabajo ya registrado, ¿verdad? Entonces, hacen un estudio y luego de eso, pues, ya proceden con la protección, se imprime en la gaceta y ya con eso, pues, ya queda totalmente registrado. Un proceso súper sencillo, ya están las tarifas establecidas, no es muy caro, ¿verdad? Todas las tarifas están establecidas también para poder hacer estos procesos. Y más que todo, pues, es un proceso de llegar, de hacer cada una, de llenar cada uno de los requisitos que se solicitan. Y no es nada, pues, complejo, no es nada complicado. Bueno, ¿dónde te pueden localizar, Gise? Ah, claro que sí, pueden encontrarnos en Facebook, como Jorge Asociados, por ahí estamos, en el buscador. Siempre estamos recibiendo preguntas también, ¿verdad?, en privado. O también pueden escribirnos por WhatsApp, al 8569-4833, que ahí también, pues, les estamos atendiendo con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros, si nos vamos a una pausa comercial, usted no le cambie. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, canal12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. ¡Gracias!